Así llegaba Joao Félix al Craven Cottage, estadio del Fulham el rival del Chelsea donde Luzo haría su debut oficial con su nuevo equipo. El Chelsea de Graham Potter sigue sin encontrar la fórmula para salir del mal momento, en esta jornada cayeron 2 a 1 en su visita al Fulham. Lo más esperado por parte de los aficionados del Chelsea fue el debut de Joao Félix, la flamante contratación invernal que disputó su primer partido de Premier League con la camiseta londinense. Hasta el minuto 58 estaba haciendo un buen partido del portugués, realizó un total de 40 toques con el balón y tuvo una efectividad de pases del 76,2%, provocó 6 remates de los cuales 4 fueron a la portería. En fin, estaba haciendo un buen partido del portugués, pero en una jugada puntual tomó una mala decisión. Se barrió al piso con los pies hacia el rival y el juez del encuentro después de analizarlo unos segundos tomó la decisión más drástica e insólita en el debut de Joao Félix. Le mostró la tarjeta roja directa tras una dura entrada al rival. Ni Félix ni Potter, nadie del Chelsea podía creer lo que estaba pasando. Es que a los Blues no les sale absolutamente nada en el campo, iban empatados a unos y se quedaban con uno menos. Cuando parecía que la cosa no se podía poner peor, el conjunto local marcó el gol de la victoria al minuto 73. Una durísima derrota y además un durísimo debut para Joao Félix, jugando su primer partido con la camiseta del Chelsea y expulsado con su equipo perdiendo.